El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció este miércoles 30 de junio la restricción ilegítima del ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. La presidenta del CENIT, Vilma Núñez, presentó el informe sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral y denunció la detención de 21 opositores en las últimas semanas, incluyendo a los cinco precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Núñez contextualizó la persecución al periodismo independiente al citar el allanamiento a los estudios de esta semana y esta noche, y agregó que el director de estos programas, Carlos Fernando Chamorro, es víctima de una campaña calumniosa y estigmatizante que lo obligó a exiliarse por segunda vez para salvar su vida y su libertad. El CENIT reiteró que al aproximarse las elecciones generales del 7 de noviembre, la represión se ha profundizado, produciendo un quiebre irreversible de la democracia por las graves violaciones a los derechos humanos. El informe fue presentado en el marco del 180 periodo de sesiones de la CIDH, al que no asistió el estado de Nicaragua pese a estar invitado. La familia del precandidato presidencial y preso político Juan Sebastián Chamorro informó que su abogado defensor Elton Ortega se exilió tras recibir amenazas. Sin brindar mayores detalles, la familia de Chamorro dijo que Ortega fue amenazado y fue obligado a huir del país, por lo que tuvieron que buscar un nuevo defensor que ya fuese acreditado por el Poder Judicial. La familia de Chamorro denunció este miércoles 30 de junio que el precandidato lleva 21 días desaparecido, ya que no han tenido información oficial de su paradero y se les ha negado el derecho de visita, aunque asumen que está detenido en el complejo de auxilio judicial conocido como el Nuevo Chipote. El nuevo abogado de Chamorro no fue identificado, pero según los familiares introdujo un segundo recurso de exhibición personal para recordar a las autoridades la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas provisionales en favor de Chamorro incluyendo el mandato de su liberación inmediata. La Alianza Ciudadanos por la Libertad tiene poco menos de un mes para definir cómo escogerá a sus candidatos a la presidencia y a diputaciones, mientras cinco precandidatos presidenciales permanecen como rehenes electorales por el régimen de Daniel Ortega. El miembro del Comité de Enlace de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Jason Salazar, reconoció que tienen el tiempo en contra, pero aseguró que pronto presentarán el nuevo mecanismo de escogencia de candidatos que se está consultando. No hay posibilidad de que nosotros construyamos un candidato de verazo, ni siquiera el candidato a la presidencia, mucho menos los candidatos a diputaciones, que es la parte que sigue. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de construir es un mecanismo en el cual haya una especie de competitividad y a la misma vez de que haya certeza hacia la población que es el votante que nosotros necesitamos, de que la persona fue electa de la manera más democrática posible. El periodo de presentación de candidatos está previsto entre el 28 de julio y el 2 de agosto, según el calendario del Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, luego sigue el periodo de revisiones e impugnaciones, que culmina el 18 de agosto con la publicación definitiva de los candidatos. Salazar prevé que las impugnaciones pueden ser utilizadas por el gobernante Frente Sandinista para inhibir a otros candidatos, aprovechando su control del Consejo Supremo Electoral. Costa Rica mantiene activos sus servicios en Nicaragua y opera con normalidad sus consulados generales en Managua y Chinandega, aunque el gobierno costarricense pausó este mes el envío de una nueva embajadora. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica hace aseguró a Confidencial que la misión diplomática sigue funcionando como hasta la fecha y bajo la dirección de un encargado de negocios interino. Costa Rica no tiene embajadora en Nicaragua desde junio de 2018. En marzo, el gobierno costarricense anunció a Sinia Vargas Mora como la nueva embajadora en Nicaragua, pero el 21 de junio, el Consejo de Gobierno anunció la interrupción del nombramiento. Pese al impasse diplomático, la recepción de solicitudes de visas sigue abierta desde inicios de abril pasado, cuando los consulados costarricenses en Nicaragua reanudaron sus servicios tras haber permanecido suspendidos por la pandemia. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, el consulado costarricense en Nicaragua emite 100 visas diarias desde la apertura de sus funciones, 70 en la sede de Managua y 30 en la de Chinandega. El periodista y director de Notimat, Eduardo Montenegro, regresó del exilio en Estados Unidos y compareció este miércoles ante el Ministerio Público, que lo citó como parte de la investigación por supuesto lavado de dinero en contra de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y de su exdirectora, Cristiana Chamorro Barrios. Montenegro explicó que se encontraba en Estados Unidos bajo el estatus de asilado, pero decidió volver para asistir a la cita con la fiscalía porque no tiene nada que esconder y para evitar que cambie su calidad de testigo a imputado. El comunicador comentó que se le preguntó sobre su relación con la fundación que se basó en la participación en capacitaciones sobre periodismo. El periodista dijo que le consultaron sobre el trabajo periodístico de su medio de comunicación, pero no le mencionaron la ley de ciberdelitos, como ha ocurrido con otros comunicadores citados en las últimas semanas.